Muchas gracias a todos por venir, a todos los que habéis venido de muy lejos. He tenido la suerte de poder jugar en distintos lugares de Madrid. Este espacio es siempre especial para venir a jugar porque es muy grande y tiene muchas posibilidades. Lo que vais a ver ahora es la primera muestra de la propuesta que he hecho para la Carta Blanca, que se llama Players, y como se trata todo de juego, lo que he hecho es elegir a los que considero son los mejores jugadores, que en muchos casos son también grandes amigos, así que ha sido una propuesta que para mí ha sido excelente. Hay una de las exposiciones que comisaría yo, que se llama La Gran Final Mundial, en la que intento hacer una, luego os lo explicaré con más detalle, pero como una especie de propuesta de laboratorio en la que selecciona a los finalistas de la fotografía, a los mayores representantes, a los jugadores más serios de cada continente. Tenemos la suerte de...